Oye, oye, vamos a bailar Ramón Agua y su grupo Raquel tiene un perrito que se la pasa bravo Ahora mordió a Alfoncito porque le jaló el rabo Se pasa, brinca y salta, que parece una fiera ¿Será que le hace falta tener su compañera? Y yo que le estaba viendo a lo codirioso Que ya no estaba tan cariñoso Corre que corre con su locura por el hocico botando espuma Le dije a Raquel Ay, cuida aunque te vuelve y te echa baba Ay, cuida aunque te ruñas y te alcanzas Ay, cuida aunque te muerde y te echa baba Ay, cuida aunque te ruñas y te alcanzas Que tiene mal de rabia Dale, cacho Ja, 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 ja Se pasa, brinca y salta, que parece una fiera ¿Será que le hace falta, tener su compañera? Y aunque él estaba viendo a los joven y diosos Que ya no estaba tan cariñoso Corre que corre con su locura Por el hocico botando espuma Le dije a Raquel Ay, cuidao que te muerde y te echa baba Ay, cuidao que te arruñas y te alcanza Ay, cuidao que te muerde y te echa baba Ay, cuidao que te arruñas y te alcanza Ay, cuidao que te arruñas y te alcanza Oye, pero... Dale, angelito, dale Ay, cuidao que te muerde y te echa baba Ay, cuidao que te ruñas y te alcanza Ay, cuidao que te muerde y te echa baba Ay, cuidao que te ruñas y te alcanza Que tiene mal de rabia, mal de rabia, mal de rabia, mal de rabia, mal de rabia Y para todos los slanejeros Gracias